7 años hace que estoy en la escuela y hemos aprendido a querer la escuela como el lugar en el que convivimos y pasamos buena parte del tiempo. Te toca otra actividad, digamos, ¿no? Porque en el caso de Diego está en la parte agropecuaria, en el caso de Víctor Hugo está en la parte electromecánica, electricidad. A vos te toca otra parte. Sí, yo estoy en la parte de electromecánica y estoy en el aula dando clases de tecnología y por suerte tenemos la oportunidad este año, ya desde el año pasado, de tener la posibilidad de seguir preparándonos. Estamos haciendo un grupo de profesores, un profesorado en la ciudad de Río Cuarto en educación técnico profesional que suma a lo que son los títulos que nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, soy técnico electromecánico y eso me habilita para estar acá en el taller y además nos estamos capacitando. Como te decía recién, es bueno querer el lugar donde uno está para poder seguir mejorando. Es la única forma de que la escuela pueda salir adelante, me parece.